Iron Lovers, hola, bienvenidos a este nuevo podcast, estamos nada más y nada menos con Gabriel Montero. ¡Hola! ¡Muchas cosas! ¡Darvader! Le hice Darvader porque se llama Darvay. Para los que no sabían. Sí, cuenta cosas que no sabían. ¡Cero cultural! ¡Ah! ¡Mirunizo, no! Amigos, estamos aquí en Plaza City Center en La Magdalena, el restaurante donde pueden venir con su familia a partir de las 12 de la tarde. Los vemos aquí. Bueno, no voy a estar quizás aquí, pero voy a venir aquí a ustedes con su familia. Y en la noche hay salsa. En la noche hay salsa, en la noche hay ambiente también. A partir de las 9 de la noche ya pueden venir con su familia, con sus amigos, con la mante, con la querida. No, 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 no. Sí, no, es salsa la que pica. Ah, gracias. Y este es el apoyo cultural. ¡Comenzamos! Bueno, Gabriel Montero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, feliz, contento de estar aquí con ustedes, platicar, ¿qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a hacer? Yo soy un bien platicador. A mí, platiquenme, díganme y yo, como buen tabasqueño. Eso necesitamos. Hay alguien que hable bastante. Para empezar, quiero que me digas, ¿cómo se ordenan los tuppers? Los tuppers te ordenan de, pensando, ¿quién te los regaló? Porque, igual el que compraste, porque hay de tupper a tupper. Hay tupper caro, tupper que no trae tapa, tupper de vidrio, tupper de, no quiero decir marcas. Hacer clase tupper. No quiero decir marcas, pero hay tupper a Hanky, el que no puede ajustar, porque luego la mamá que se lo raya. Sí, sí, sí. Mira, yo estoy casado, pero una de las cosas que me, cuando llego a mi casa, no es buenas tardes, ¿cómo te fue? Tres tuppers. Hay tuppers reciclados igual, el del helado que se duele el primón. Ah, sí, 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 claro. Es que la mamá ve, ¡um! inteligencia, todo es tupper. O a mí me pasa que los guardan, los guardan cuando la familia van a visitar y como nunca llevas tupper, ahí llevas, yo llevo coleccionando tupper. Pero sabías que hay una ley de los tuppers igual. O sea, de que si tú das un tupper con comida, lo tienes que regresar con comida igual. Si no, ¿para qué lo regresas? Si no, por favor, háganlo, eh. Tienes como un montón de tupper, ¿no? Sí, yo para eso siempre que me llevan un tupper que yo di, le digo, no, si no me lo trajiste lleno, no me lo entregues, tienes que traer algo. Oye, sí. Es una ley. Es una ley de señora que te haga el tupper lleno. Oye, nada más, es verdad. Sí, está buenísimo. Y además de tener igual traer un tupper siempre, cuando vas a una boda en el carro y cosas así. Casualmente, deja que traiga mi tupper. Sí, casualmente. Ay, qué tapa. Y da, se lo hagan. Nunca he visto mi vida de una señora que va a una boda y está con su olla de mole, bueno, que trae su pelo de mole. Y hace así, y se está grabando y la están grabando y la señora así de, ¡ah! Es como el video de los 15 años, ¿no? Cuando pasa. Ajá, no, sí. Pero sí. Bueno, y estamos platicando de eso, ¿por qué? Porque él se dedica a hacer contenido. Hacer topes, ya. Yo me digo, hacer topes. Es un supervisor de calidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, a los que no me conocen, yo soy Gabriel Montero, soy guiador de contenido en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en las próximas redes sociales que aparezcan, pues ahí estaremos. Si no, próximamente, OnlyFans. Con topes, ¿verdad? Por eso está haciendo ejercicio. Sí, por eso, a los 30, miren, yo a los 30 voy a empezar a vender cuerpos, si no, de alguna forma tengo que comprar mi casa, de alguna forma. Tiene que sobrevivir. Ajá, exacto. Oye, qué buena onda. ¿Qué se siente ser una de las personas? Él dice que no, él es una persona sencilla, pero es de los primeros que empezó a hacer contenido de redes sociales, al menos aquí en Tabasco, pero así de forma masiva, dedicada. Dime, ¿qué se siente ser esa punta de lanza en medio de tanta gente que alguna vez dijo, no, crear contenidos es más para los del norte, para Ciudad de México? Bueno, pues yo nunca dije así como que, ay, eso es para la gente allá, simplemente cuando yo empecé a meterme en este mundo, empecé a buscar, o sea, como que, ay, quien me está haciendo videos, y no encontra nadie. Y más bien como de que, pues, o sea, no hay nadie, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y, pues, o sea, los medios no hay, o qué cosa. Y, pues, yo empecé a hacer videos, empecé a hacer videos, y, pues, sí, hay gente, pues, que tiene mucho tiempo, pero, pues, hay más gente que se dedica a hacer shows, o que tiene otros trabajos, aparte de crear contenido. Yo creo contenido, es que, o sea, yo voy a hacer mi trabajo, es crear contenido todos los días. Compartan su contenido, es la forma de... Ah, esto me dedico al 100%, porque hay gente que crea contenido, pero, pues, tiene otro trabajo, y no, pues, no tiene el 100% en eso. ¿Y tú ya estás al 100%? Yo ya al 100% dedicado a las redes sociales. Yo, mira, yo cuando nazcan mis hijos los voy a grabar, voy a grabar el pato, transmisión en vivo, el 10 de estrellas para pagar el pato, ¿ya sabes? O sea, que necesitas, personalmente, como unas 200 compartidas al día, para que puedas comprarte un pollo. No, 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 no porque, no, porque, bueno, o sea, como ya he creado bastante contenido, pues, mis videos, como decir, iré produciendo, pues, ya, este, pues, ya me compro dos pollo. Le va cayendo un sacito. Ya me compro el polio a él, ya agarro la promoción de dos por uno. Sí, sí, ya es mejor, ya es mejor. No, pero sí. Oye, pero sí fuiste ese punto de lanza, me acuerdo, veía un, pues, ya tiene mucho tiempo donde empezaste a hacer contenido, y para hoy ya vas, este, las situaciones tabasqueñas. Pero ahora estás más orientado a todo y que te vean. Sí, mira, es que al principio era que me conocieran en mi estado, o sea, de Tabasco, como hablan los tabasqueños, las palabras tabasqueñas, porque luego dicen que uno es profeta, fuera de su tierra. Y yo dije, hey, yo no quiero ser así, yo quiero que mi tierra me conozcan, y cuando digan, ah, que este vato, ah, sí, lo conocemos, aquí vive al lado, ah, práctico de todo, y así. Y, este, ajá, exacto, y ser como, ir a baldeado de Tabasco, siempre me gustó, ir a baldeado de Tabasco. Y yo a donde voy, así, de, ah, yo soy de Tabasco, y hablar de las tradiciones de Tabasco, y el tabasqueño es así, para que yo no como el bochitoque, ni la iguana, eso es mentira, y así. Por ejemplo, igual lo tienen mal estereotipados, y pues, no, este Tabasco no vas a venir a hablar. Igual por el acento, ¿no? Ajá, es falso. O, no, así, o de que hablamos, bueno, o que hablamos lento, y yo digo, no, es que hablamos rápido. Sí, sí, sí. Pero, pues. Y el tabasqueño es muy mal hablado, ¿cierto? Eh, sí. O sea, o sea, sí, de hecho tengo un video de que una vez hizo como, alcance, mis redes tienen bastante alcance a otros estados, cosas así, y, pues, yo dije, voy a preguntar a la gente de otros estados qué dicen de Tabasco, qué piensan de Tabasco, o qué les han dicho de los tabasqueños. Y, pues, aquí un video así de qué dicen los tabasqueños, y si preguntaban, decían, no, que son mal hablados, porque tengo un vecino que es mal hablado. O sea, sí, somos mal hablados, pero, pero no todos somos así, o sea, no todos hablamos mal hablados. Por ejemplo, yo no hablo como sería haciendo videos, ni nada de eso, pero yo, por ejemplo, yo cuando manejo, ahí me sale a mí lo tabasqueño. Y, ahí sí, mando al día de las madres y a cosas todas así. Oye, ¿qué es como no salir de todo eso si estamos a 49 grados, en térmica casi todo lo mismo? Así es, pero, pues, yo nada más cuando manejo, ahí sí quería, uuuh, ahí sí grito, pero... Y pasando el climado en tu casa. Ajá, pero mientras lo demás, no. Oye, qué chido, ¿entonces llevas la bandera de Tabasco? Sí, me gusta llevar la bandera de Tabasco y contar nuestras tradiciones, porque tenemos tradiciones bien bonitas. ¿Cuál te gusta más? La feria, pero la preferia, me gusta más la preferia, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta, o sea, todo, es que es todo un, este, un árbol genealógico, lo que es la preferia, tanto desde, que van a seleccionar a la chava, quién va a ser la candidata, que si quieren hacer posiciones, el complot, el chisme, la gente, la algarabía, la pasión. Entonces, a mí me gusta. Ajá, 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 y más que, o sea, es, creo que... ¿No ha sido porra? Sí, es que, mira, es que es tradición, un tabasqueño tiene que pasar la primaria, la secundaria, ir al desfile, estar en la porra y luego la prepa, o sea, tienes que vivir toda esta experiencia, y que no la viví, o sea, ya ahorita ya no se han vivido esa experiencia, la verdad que la juventud, yo no sé cómo estaría en este momento, pero, pero sí, o sea, creo que todo joven tabasqueño que vivió en Tabasco, creo que estar dentro de la porra era de ley, vivirlo al menos una vez. Yo nada más lo viví una vez, dije, caminame todo Tabasco, nada más en la porra y así, o sea, qué chido porque ni se siente, pero pues, hacerlo otra vez, digo, no, porque al día siguiente, dice, no, bien, amaneces así, todo inválido, así como, no, pero sí, igual vivirla en posición, igual, es que una cosa es vivirlo como, pues, así como de que vas, como parte de... Ajá, como público, y otra cosa es vivirlo como porra, y otra como ir como, pues, telemix, igual, algo así, o sea, cada factor es muy diferente, como lo quieras tú vivir, o sea, si quieres echar así de cansarte y desgargantarte, vete a la porra, ahí te vas, ahí te vas a divertir desde las once de la mañana haciendo film en el sol, hasta las dos de una de la mañana que salga la fiesta, y al día siguiente ya... Mira, yo fui cuando fui a Daddy Yankee Yo sí me tocó ver a Daddy Yankee y yo, ¡ay! El llamado de emergencia, ¡uy! Sí, es que mi hermana es un superfan de Daddy Yankee, así que, y yo ahorita, estaba esperando, ya estaba esperando yo la... es que, según me iba a llegar a Veracruz, y habían, y habían sacado de que no iba a venir, y yo ya estaba llorando, porque dije, ya no voy a ir, porque iba a ir a Monterrey, pero dijeron, me va a venir a ver a Veracruz, y ya habían sacado de que no iba a venir, y yo ya estaba llorando, porque dije, ya no voy a ir, porque iba a ir a Monterrey, y dije, allá para que me voy a Monterrey, para que voy a gastar más hasta ahí, y a él le gustaron de que se vinieron todos los de Monterrey, y que Veracruz, ya no, que ya se iba a enfocar él en Ciudad de México, y todo el rollo, y ya ahí él salió, que sí, que si viene a Veracruz, así que allá vamos a estar... ¿Ya va a placer tu boleta? No, allá voy a estar, y la disculpa, a ver si alcanzo, recen por mí, por favor, tres rosarios y tres ave maría, para que me alcance por él también uno, así, pero sí... Amigos, les recordamos que estamos en la Madalena, es un lugar muy bonito, la verdad que yo se los recomiendo, que vengan aquí, que los disfruten con su familia, y si que tienen un menú muy extenso, vente en carne, y ya con eso ya no lo pago, pero si ustedes quieren saber de sus promociones, tienen que venir y visitarlo, si no quieren salir, lo pueden ver en sus redes sociales, también se encuentran en Facebook y en Instagram, Es como cuando habla presente y está bien, así, jajajajaja Se preferiría de incorporar a mí, de peguero Jajajajaja Estamos aquí, como... Jajaja 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 Oye, ¿qué haces si Scorpión Dorado te invita? ¿Qué haces si Scorpión Dorado te invita? ¿Qué haces si Scorpión Dorado me invita a aceptar la invitación? Jajaja Pro при unserem algún día, tenemos que algún día yo sea tan famoso para tocar la... para que me vea este el Scorpión Dorado y me diga Ladies, 1 € 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 Me habla más como ese holoche y le Мос se exclira Jajaja 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 Pero…a ver, un mes de este Hotel Talepasqueño más apoyado, Chamas 500 Jajaja Vámonos Vamos a hacer un mensaje comercial No, o sea, mira, es que allá hay un problema, o sea, de que sea, o sea, la gente sí consume contenido tabasqueño, porque pues yo he enviado a mucha gente que le gusta mi contenido, y gente que es de otros estados, decía, ay, qué bonito Tabasco, vi mis videos, y decía, ah, me gustaría visitar Tabasco, y es que igual un error como muy grande de algunos creadores, o los que van comenzando, es de que, como no ven que están teniendo éxito, como que empiezan como a quejarse, ¿sabes? Como que no me están ayudando, no me están diciendo, no sé qué, y pues, obvio, pues tampoco te esperes a que te ayuden, o sea, simplemente haz las cosas tú, o sea, por ejemplo, yo creo contenido, y creo contenido, y creo contenido, y pues alguno de mis videos va a llegar a, pues, a alguien que, pues, le interese, o pues, igual ahí se van a abrir las puertas, pero pues tampoco como esperar que alguien más te ayude, ¿no? O sea, haz tu propio caminito, 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 y ya como vayas, ahí vas a encontrar gente que, que le guste lo que hagas, o que no, o que te apoye, o que no, pero ya. Oye, ¿qué le dirías entonces a alguien que nos está viendo ahorita en TikTok? Alguien que está empezando en redes sociales, o que quiere ser influencer, o que quiere crear contenido. Ya no hagan, ya somos muchos. La conveniencia. Ya no queramos, es cierto, ¿no? Pues, este, ¿qué les diría yo? Pues, que, que sean auténticos, que hagan lo que a ustedes les gusta hacer, porque mucha gente se complica. Pues, por ejemplo, me ha tocado ver como que gente de, no, pues, que yo soy doctor, ¿qué voy a hacer en TikTok? No, voy a hacer bailes ni nada de eso. Le digo, no, o sea, eres doctor, ¿sabes? Cosas que yo no sé. O sea, por ejemplo, como... Y el paciente atrás, doctor, ya, las citas, ¿no? O sea, como, o sea, puedes decirme como tips para cuidarme, o cosas que no debes de comer, o sea, dependiendo a cada rama. Yo creo que TikTok ayuda mucho, este, como a que la gente encuentre la información que no estaba buscando. Literal, TikTok se volvió mi miso, o sea, literalmente vas a buscar algo que no estabas buscando. Y, este, y créeme que va a haber una comunidad que va a encontrar lo que a ti te guste, así que, pues, primero que a ti te guste, porque, igual me decías que no tengo tiempo, soy doctor, no tengo tiempo, pues, bueno, o sea, todos los días tienes citas, todos los días tienes un caso, puedes contar así como unos cinco minutos, en un minuto, acaba de venir un paciente que... Se está muriendo. Ajá, no, que se cayó de una moto, y que no sé qué cosa, y pasó eso, y la gente, pues, se interesa, y ve, y, pues, hay mucha gente que está preparándose para ser doctores, o para cualquier cosa, y le va a interesar tu contenido. Y, pues, así es como han crecido bastantes creadores en TikTok, y, pues, yo creo que hacer lo que a ti te gusta, y que te estés a la mano, porque luego hay gente que dice, no, quiero viajar, quiero hacer TikTok de viajes. Pero no viajas en ningún lugar, o, pues, o sea, no, pero, pues, o sea, ¿cómo vas a hacer TikTok de viajes si no estás viajando? Con lo que tienes, ¿no? Claro, o sea, ajá, exacto, con lo que tienes, empezar con eso, y ya una vez que empieces a abrir puertas, pues, ya ahí vas a ver para dónde me jalo más, qué es lo que le gusta más al público, pero es tirarle piedritas, 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 y ver qué es lo que jala, qué es lo que le gusta al público, y, pues, tampoco achicopalarse cuando... Porque, mira, TikTok, juega con tus emociones, ¿ok? Es una vez que lo digo en TikTok, juega con tus emociones. Aquí, si quieres hacer como funciona el algoritmo. Y el día de hoy puede ser que subas un video y digas, ¡guau, un millón de vistas! Y digas, ya soy el éxito, ya tengo el algoritmo a mi control, y ya luego subes otro video y nada más, tres vistas. Y es como, o sea, como que viene ese de, soy lo mal, y luego, ¡ay, no, no, si te soy lo mal! O sea, como que hay que saber controlar esas emociones para que no te achicopales. Entonces, tienes que ser constante. Constante. ¿Cuánto tiempo, digamos, al crear el contenido, en cuánto tiempo, supongo que te fijas metas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das, o que se planee, o el plazo que se ponga un creador de contenido para no rajarse de ahí? Mira, es que, primero que nada, tienes que crear un hábito. O sea, al principio va a ser difícil porque así como cuando no estás acostumbrado a ir al gimnasio, no estás acostumbrado a tomar agua, no estás acostumbrado a comer bien, tienes que empezar poquito a poco, o sea, tampoco te satures y quieras conquistar el mundo en dos, tres días, porque pues no, o sea, tienes que ir poquito a poco y tú vas a ir viendo, o sea, qué es lo que le gusta a la gente, qué pega más, cosas así, y pues intentarlo, o sea, intentar, intentar, y tú solito te vas a ir dando cuenta qué puestos se van subiendo, o te empiezas a leer comentarios y digas, ay, me gustó tu contenido, ah, mira, te acabo de encontrar, te sigo, o sea, van a haber cosas que te van a motivar a seguir creando contenido, pero pues tampoco es algo que va a pasar de la noche a la mañana, o sea, tienes que ir trabajándole, trabajando, yo pues, por ejemplo, llevo, yo llevo un cierto de años trabajándole y yo sigo. ¿Cuál es lo que vas? Yo a los 18 empecé como a hacer videos, porque me daba pena y quería ir a la gente. ¿Cómo que te daba pena? Sí, o sea, como el quería ir a la gente, quería ir a mi familia, ya luego fue así como, bueno, quítate eso, vamos a empezar a hacer y tal, tal, tal. O sea, literalmente ahora sí que dedicaba completamente a las redes sociales de 5 años, 5 años y yo todavía sigo con esa mentalidad de que no todo, no todo el mundo me conoce, no a todo el mundo le caigo bien, pero igual hay gente que sí me conoce y pues hay gente que le cae bien lo que hago y que le sirve mis videos, porque luego hay gente bien negativa, pues, de que te dicen, no, ¿para qué haces el video? No colabora en nada en el mundo. Y pues a mí me llega mensaje de que hay gente que está en depresión, que está en ansiedad, que está pasando por un problema y me dice, acabo de ver tu video y me relajaste, me ayudó, estoy pasando por un momento grave, pero me puse a ver tus videos y, ¿sabes? Como que me ayuda, ¿sabes? Y pues si digo, si mis videos pueden ser medicina para ti, pues tómala cada vez que tú quieras. Y compártela. Y compártela. No, pues sí, o sea, y es como, es lo que a mí me ayuda a seguir viendo contenido, ¿sabes? De que recibe un tipo de mensajes que ayudan a otras personas y que yo cuando empecé nunca creí que ayudaran, pues simplemente, dije, entretienen o pues te hacen pasar una tinta de aire, pero pues está haciendo medicina para personas, pues, que mejor y me hace sentir muy bien. Oye, qué buena historia, ¿eh? Ojalá así todos nos digan, en tu video me ayudó a salir de la depresión. Ajá. Sí, yo me imagino que cuando... Pues tampoco la gente diga que te ayuda, o sea, pues, pero sí, o sea, a veces romper la depresión o romper la ansiedad es muy difícil y pues que algo que te entretenga a que ya no estés pensando tanto y eso ya ayuda mucho. Yo me imagino que cuando vean nuestro contenido en TikTok y digan, ah, ¿qué tienes? Pues lo mi tarea, voy rapidito, a Aerocultura, y voy a investigar sobre qué, a dónde estaba tan elevado, qué era antes de salir, entonces de ahí somos como... Ándale, también, síganlo, porfa. Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi casa, con la acción. La dirección, se filtra la dirección. Me pueden encontrar en redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, como Gabriel Montero, así estoy en todas las redes sociales y pues me espero vayan, se diviertan, se suscriban, comenten, comparten, like, y me voy a la estrella. Muchas gracias. Aerolovers, ¿cómo están? Bueno, continuamos aquí en Magdalena, en City Center, gracias porque siempre nos reciben bien, no voy a cansar de decirlo, estamos con Gabriel Montero. Yo ni siquiera tengo Gabi Lovers. Sí, Gabi Lovers. No, yo lo que no tiene, no tiene, este, no. A mí, para mí, todos son mis comares y mis compadres. Ah, bueno. Sí, de hecho, luego te etiquetan, ahorita que subiste en el montón de fiestas que hubo arriba de un trailer, ¿qué le subieron? Sí, ahí iba yo, este, yo ya estaba comare, comare la tanda, comare el tope, o sea, ya como que es muy, muy de mi comare. Sí, a todo el mundo le digo comare, y como se me acercan muchas señoras y así, comare, 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 y ya, como que siento que tengo una señora dentro de mí, vamos, comare. ¿Tu contenido es también para el señor? Mi contenido es para todo el mundo, mi contenido es para ti. Comerciales. No, o sea, mi, literal, creo que, es que te digo, mira, es decir, tienes que hacer un estudio de todas sus redes sociales, yo manejo cuatro redes sociales, TikTok es la nueva, la que nació, y ahí hay mucho joven, pero, como hay muchas restricciones, ya igual hay mucha gente grande ahí, igual está Facebook de los veteranos, pero igual hay mucha gente joven, o sea, realmente en todas las redes sociales, hay de todas las edades, pero creo que cada red social tiene como su segmento y cosas así, pero en Facebook me ven, pues, más señoras, en TikTok me ven más jóvenes, en Instagram me ven como gente más, así como, entre no tan jóvenes y no tan grandes, porque sí hay mucha gente que no le gusta, pues, Instagram, porque lo sienten así como. Sí, sí, sí. Y hay gente de YouTube, que, pues, ahí está en YouTube. ¿Y el OnlyFans? El OnlyFans, próximamente a los 30 años, claro que sí, ahí esperen, nos faltan cinco años nada más. Oye, este, ¿qué fue lo más bonito que te pasó estando conectada con la gente ahora que estuvieron desfilando en toda la ciudad? Mira, lo que más me gusta de este tipo de eventos, por ejemplo, que no se habían hecho y tiene mucho tiempo, es conocer a la gente, porque te digo, las redes sociales llegas al alcance de bastante gente y nunca sabes quién te está viendo, pues, y por ejemplo, pues salen 10 mil, 20 mil reproducciones y tú nunca sabes quién te está viendo, y ya luego en la calle ver ese apoyo que te dan en redes sociales, es muy diferente ver el apoyo en redes a ver el apoyo de los datos y que te conozcan y conocer a la gente porque igual le digo, es como cuando dicen en la tele, no, es que en la tele se ve más delgado, más duela, así, y ya, pues, y también te ve más delgado, por favor, díganmelo. y te dicen, y te dicen, te dicen más que él. Sí, me dicen que me veo más alto, el color de mis ojos, mi cabello, ay, tu cabello, y como que me lo toco. Pero esa es edición que le metes. Sí, no, es que casi siempre, por ejemplo, en los videos de reacción siempre sale un, pues, de medio cuerpo y no se ve como mi altura o pues, cosas así, y ya cuando me ven en un... o así, como que es la altura y pues, igual como, pues, el trato que tengo con la gente que siempre me gusta saludar, y como, ay, que están con nadie, yo creo que es lo que más me gusta el poder conocer a la gente y tener el contacto. Yo creo que si le digas a la gente para que se sientan motivados, ¿hasta dónde te has llevado a hacer contenido? ¿Hasta dónde me ha llevado? Pues, mire, además de romper fronteras, pues, por ejemplo, uno dice, Pues, me ve la gente de Tabasco, me ve la gente de México, otros estados, pero ya, por ejemplo, que me empiezan a comentar gente de Colombia, de Argentina, en las tradiciones en vivo y conocer igual su cultura, porque yo no he viajado a ninguno de esos países, pero que me digan, el Día de las Madres no es el 10 de mayo en Argentina, es el 30, cosas así, o sea, conocer otras cosas de otros países, creo que es lo que me ha llevado igual a conocer a otros creadores de contenido, grandes, creadores de contenido muy fuertes, el Mario Aguilar, el Roger González, gente que ha estado años en el medio y conocerlos, igual a los nuevos, porque igual me tocó conocer a Kuno en un evento y cuando recién estaba en una polémica de... ¡Estaba así! ¡Ajá! Estaba así chiquitito, no, pero o sea, que cuando lo siguiente es su polémica, o sea, ¿cómo es la magia de las redes sociales que ahorita está una persona y mañana no sabes qué es lo que hizo, que reventó y todo el mundo lo conoce y suben sus seguidores, cosas así, eso es como la magia del internet, igual conocer pues, gobernadores, presidentes municipales, o sea, como tipo de gente, embajadoras, artistas, ajá, y como tú, y de... ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ah, pues sí! Hay uno que hace con un dron ahí, no, pero este, sí, creo que como el internet es tan grande que nunca sabes quién te está viendo y eso es como la magia del internet. Oye, ¿qué sigue para el futuro de Gabriel Mortero? ¿Seguir haciendo contenido? Bueno, mire, sigue creando, sigo creando contenido, pues lo que Dios quiera y donde la gente quiera igual. Mira, yo sigo creando contenido porque es algo que me gusta, algo que me divierte y pues sí me gustaría seguir creciendo mucho más y pues no sé. Oye, no sabía la gente, no sé si sabe que Gabriel es diseñador, es licenciado, licenciado. Sí, diseñó ropa. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Qué buena onda, nos estaba contando antes de que él trabajó como diseñador. Sí. Entonces, qué chido que encontré ¿encontraste tu vocación? Crear cosas. Mira, ahí va, ahí va, hay otro 10 minutos. No es mi vocación. No, ahí va, no, fíjate que, no es, no es como que fuera mi vocación, sino que a mí, yo buscaba, o sea, es que todo el mundo, cuando yo salí de la prepa, todos sabían ya que querían estudiar, no que psicólogo, no que no sé qué, qué arquitecto, qué ingeniero, y dije, ay, sí pasa, sí pasa. Ajá, y yo me puse, yo me ponía a ver las tiras de materia, y yo decía, no es que esto no me gusta, no me veo haciendo esto, ni nada, y pues literalmente diseño gráfico fue como una materia como que con demasiados abanicos, ajá, que traía fotografía, video, edición, publicidad, mercadotecnia, tantas cosas que dije, en esta carrera no me voy a aburrir, porque pues, tengo, tengo esa de estar, sí, sí, de conocer y saber, soy muy preguntado, y es como que me gusta preguntar, saber cómo se hacen las cosas, y así, y pues diseño gráfico tenía todo, todo esa rama, y dije, pues va a ser esta carrera, porque pues, no había una carrera de creadores de contenido, o de algo así, que ni siquiera, ajá, ¿y de chiquito qué querías ser? De chiquito yo quería ser veterinario, animales, ¿te gustan los animales? Sí, me gustan los animales, pero pues, ¿y de mascotas? Sí, pero es que, ahí va el detalle, ahí va el detalle, yo quería ser veterinario, porque me gustan los animales, y yo quería ser de animales salvajes, y así, ajá, aplicación agrograma, ajá, todo el rollo, y este, pero por ejemplo, tengo mi perrita, y una vez la atropellaron, y la vi sufrir, y todo el rollo, y dije, Mel, yo ver sufrir a los animales, a mí es como que me, ay, me lastima el corazón, y dije, no imagínense, trato de operar al perrito, y yo llorando, no le voy a armar, no le voy a armar, y dije, no, mejor, me dedico a otra cosa, gano mi dinero, y tengo mis animalitos, les doy de comer, cuando se enfermen, ahora sí hablo al veterinario, así, pero, por eso mejor ya no, dije, veterinario, pues ya, y luego no, no me veo así como, metiéndole la mano a la vaca, así, oye, sí, oye, los veterinarios, este, tengo entendido, que secuestran a perros, o esos son los doctores, hay algunos que secuestran a perros, y los abren, para entrenar postura, que sea que cosa, pero más de un amigo, no recuerdo que carrera, me voy a levantar, dice, no, no, no hagan eso, hay gente que se secuestran, y aparte las randitas, no, mira, mi foto es enfermera, yo recuerdo que ella me decía, es que necesitaban, para, este, patas de puerco, ah, bueno, de puerco, sí, y ahí, los tiran, todo eso, como se va a perdiar, ah, bueno, sí, pero el perro, no creo, afirmeme por favor, del puerco, yo sé que del puerco, sí, porque igual el corazón, el puerco es muy similar, al del humano, y que no sé, no sé, les agradecemos, les agradecemos muchísimo, Gabriel, por haber aceptado nuestra invitación, gracias a ustedes, gracias, que les vaya bien, que estén grabando cosas, ya te dije que grabes, deben de grabar, o sea, ahorita, no grabaron con los manos de los paseos, no, 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 es que llegó Coppel, ah, es que por eso, no, pero sí, que sigan grabando cosas, hay muchas cosas interesantes en Tabasco, que pues a veces no, no se ve a simple vista, pero luego la vista, el drone, del drone, hace que todo se vea bien chingón, gracias, excelente, gracias Gabriel, gracias por aceptar la invitación de Rap, Gabriel es una persona muy sencilla, qué buena onda, que nos dijo que sí, a lo mejor se equivocó, y dijo, ay Dios, ¿quieres decir que sí a estos vatos? No, pues sí, o sea, qué padre, qué padre ver que está saliendo más gente que crea contenido, o sea, cada quien en su ámbito, cada quien en lo que quiera, pero pues, qué bueno, porque antes, estaba solito, había estado, estaba muy solo, y al menos, y ahorita ya, y pues compartir experiencias, y cosas así, el algoritmo de TikTok, o lo que tú quieras, pero pues nunca, nunca está de más, saber un poquito de la experiencia de los demás, y pues bienvenido a ustedes, en el mundo de la creación del contenido, oficialmente, oficialmente, gracias, gracias Gabriel, bueno amigos, nos vemos, cuídense mucho, síganos en internet, en redes sociales, estamos como Aerocultura, y Facebook como Aerocultura Tabasco, este es el logo, que está muy bonito, por cierto, este, y a Gabriel, ya saben, Gabriel Montero, a todos, que me siga, estoy a punto de llegar al millón en TikTok, al millón, vamos a romper, fiesta, el City Center, vamos a hacer fiesta, el City Center, ¿cómo? ¿vas a pelear por tu certificación? no, no, pero por la verificación, vamos por la verificación, por la Formitas Tour, vamos por la Formitas Tour, pongan, si es real, ¿en YouTube cuánto cienes? en YouTube, 200, vamos por 250, yo tengo 3, soy yo mismo, y 200, fíjate mi esposa, gracias, oye, Gabriel, ¿qué le dirías a tu yo, en 10 años? a mi yo, de 10 años, ¿qué le diría? lo lograste, yo, en 10 años, en 10 años, lo lograste, igual, ¿qué le dirías a tu casa? ¡qué bonita está tu casa! no, pues, en 10 años, no sé, pues, el Gabriel de ahorita, está muy feliz, ha pasado muchas cosas, y yo creo que va a pasar más, porque no todo es miel sobre huelas, pero, espero que el Gabriel de 10 años, siga siendo más feliz de lo que es ahorita, este, y que haya encontrado el amor, ya tenga una casa, ya tenga un carro, y pues, que tenga bastantes amigos, y así muy fuerte, poder, y que los de la cultura, tengan un nuevo dron, andale, bien amigo, pues, darmeida, yo soy tu padre, la risa está más cabra, güey, te voy a ir a vivir con él, jajajajaja, me voy a ir a vivir con él, jajajajaja, fui criado a lo bravo, güey, por eso, jajajaja, este contrato, necesito una botana, es el celular, jajajaja, ahí es lo que pueden contratar, me pueden buscar, jajajaja, es cierto, ya fue el corte, que nunca vamos a terminar de esto, muchas gracias amigos, esto fue, Aerocultura con, Gabriel Montero, y esto es, adiós, un poco de Aerocultura, adiós amigos, recuerda suscribirte, comentar, like, compartir, para que mucha más gente lo vea, bye.